Buenas señoras y señores, a ver, ¿por qué está como tendencia San Isidro ahorita? E incluso, hasta hace unos minutos, también estaba como tendencia pan de la chola. A ver, vamos a entrar en contexto. Se ha viralizado este video, que ha compartido, por ejemplo, aquí el señor José Rodríguez Ramos en Twitter, con la siguiente descripción. Este es el video completo del altercado ocasionado por dos señoras en una librería de San Isidro. Es increíble el nivel de radicalización y desconexión de la realidad que ha alcanzado una parte de la élite limeña. Vamos a proceder a escuchar ese video y luego emitiré unos comentarios al respecto, porque valgan verdades, sí, hay que hacerlos. El video dura apenas un minuto y medio, pero, bueno, ustedes van a darse cuenta. Escuchemos entonces. En San Isidro, en la mejor calle de San Isidro, voten por Castillo, acepten a que Sarasi venga acá y le reciben como si fuera un rey. O sea, a uno que crece para él, estamos como estamos. O sea, no entiendo. Y lo ponen en Facebook como si fuera la hazaña más grande neta. O sea, me parece increíble. ¿Increíble? No, no, no. Ahora no se trata de libertad de prisión. Ahora se trata de que son terroristas. Y Sarasi fue el que apoyó a que los terroristas entren a Alemania a Japón. Y que van incontrable. Y que van incontrable. Exactamente. O sea, así que viene al duelo. Que más le va ni que no me lo encuentre. Acá sentado, tomando café en el pan de la chola. Que se vaya a tomar café a Chocas, con Castillo, o que se vaya a la cancha. ¿Me entiendes? Obviamente, con Churro. Es más, que voy a ser propaganda para que nadie más en la vida le compre acá en estos pequeños puertos. Nadie más. Nadie. O sea, nadie. Ya todos los amicinos saben. Que acá está el guerrero, etcétera. Pésimo. ¿No te parece pésimo? Pésimo. A esta librería nadie más puede venir. La mía no. Porque yo estoy defendiendo a mi patria. Estoy defendiendo a mi país. Y estoy defendiendo a la gente que vive en mi país. A ver, a ver, a ver. Vamos a parar acá un ratito. A ver, ya. Eso fue el minuto y medio. Ya. Demasiado le he escuchado señoras. Bueno, dos señoras eran, en realidad. Pero es una de las que acapara más, este, cuasi monólogo. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble es esto! ¡Guau! De frente, atenta contra la libertad de pensamiento. Cualquier persona puede decir, votar por el candidato de izquierda, candidato de derecha. Eso es apenas lo primero. Segundo, la señora condiciona que también fue responsabilidad de Sagasti. Y según yo entiendo, aquí hicieron promoción a un libro de Sagasti. Y según es la lógica de esta señora, o bueno, de las señoras, no sé, sale su rostro, porque además las mismas señoras han sido las que han viralizado este video. Ellas juraban que, oye, que mira qué buena gracia hemos hecho. Pero a ver, sigamos por partes. Estaban indicando como Sagasti no hizo nada para evitar de que Castillo entrase al poder. Y es que no le correspondía al presidente porque tenía que tener una actitud neutral. Entonces, Sagasti también ha favorecido al terrorismo. Y sigue con lo del terruqueo. El bendito terruqueo, que es algo totalmente, disculpen la palabra, pero está muy prostituida esa palabra. Eso término. O ese adjetivo, ese intento de ofender a él. Así es. Segundo, indícanse que ya nadie puede venir acá. ¿Por qué? Nadie puede ir a esa librería porque la señora no quiere. Ya le hemos dicho, he puesto en conocimiento que en San Isidro nadie viene acá. Eso es lo que indica la señora. ¿Qué? ¿Cómo? Perdón. Y yo quiero ir. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede si yo quiero ir? El joven, obviamente, lo pone en una situación muy incómoda. Muy incómoda. Y es más, hasta suena como que amenazan algo al dueño. Porque le dice, ojalá que no lo veamos en el pan de la chola. O sea, me imagino que es un restaurante muy simpático, muy agradable, ahí en San Isidro. Entonces, ¿por qué el dueño no podría ir ahí? Indican, ojalá que se vea hecho. ¿Y por qué el dueño, si quiere tomar desayuno, almuerzo o lonche en cualquier restaurante de país, puede hacerlo? ¿Cuál es el problema? Ah, porque anunciaron también el libro de Sagaz y a usted no le gusta, señora. ¿Es el problema? ¿En serio? ¿A qué está llegando la radicalización de aquí? Estamos viendo verdaderamente que personas se les sacan las, se les salen las caretas. Y eso está... Bueno, la actitud es totalmente desdeñable. Yo lo sigo manteniendo en este canal. Aquí estamos frente a una sociedad totalmente partida. Nada que el Perú está unido. No, no, no estamos unidos. Desafortunadamente y tristemente. Hemos llegado de la peor manera a los 200 años. Al bicentenario del país. Y eso es lamentable. Es muy lamentable. Pero, pero, aquí no va a quedar el video. Obviamente que no. Vamos a leer algunos comentarios de la gente. Mario Zuleta, por ejemplo. Gracias a la señora del video, me acerqué al poblado de San Isidro. A primera vista, la mayoría de sus pobladores parecían personas no agresivas, ni prepotentes. Conocí la linda librería de Book Vaivan y ya tengo en mi poder el libro del presidente Salaste. Entonces, como a mí no me gustan las injusticias, porque no me gustan, me parece conveniente y pertinente hacer lo siguiente. Aquí está. Esta es la librería. Se trata de Book Vaivan. Es muy bonita. Ahí está. Se puede ver su fachadita exterior. Tiene una temática muy interesante. Tanto hay libros como también vinos. Porque hay muchas personas a las que les gusta compartir una buena lectura con una copa de vino. ¿Por qué no? Es una combinación interesante. Y en Book Vaivan ofrecen ello. Puedes comprar tu librito y también puedes comprar tu vino. Te dan una buena atención. Es bonito ir. Sí, le estoy haciendo el cherry. Para que la señora, si llega a ver este video, esté... Sí, porque ese es el efecto que ha generado. Que ahora las personas están yendo a comentar y están empezando a seguir de grupos muy grandes, en grupos muy numerosos a esta página. Y les aseguro que esta librería Book Vaivan va a generar un montón de ingresos y ventas. ¡Gracias, señora! ¡Se hizo una! Ajá, no le salió a la señora la jugada. Le salió al revés. O quizás es todo un éxito marquetero esto. ¿Quién sabe? Pero acá yo incluso también les comenté. Y acá Book Vaivan ha respondido mi comentario de su publicación. Porque yo también me sumé a la solidaridad. A raíz de ese video viralizado, todos queremos ir a Book Vaivan. Y los señores de Book Vaivan, muchas gracias. Te esperamos. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Mira, toda la gente que está comentándola. Ahí está. ¿Va? A la gente ya no nos gusta que nos vean la cara. Nosotros tenemos libertad de ir a comprar donde nosotros... queramos. Donde nosotros tengamos un deseo de ir a comprar. A nosotros no nos van a imponer dónde podemos ir y dónde no. Y si encima estamos hablando de una librería que se dedica a promover... Bueno, presumo, cultura también. En los libros hay cultura. Hay conocimiento. ¿Por qué van a buscar censurar a una librería solo porque un autor, en este caso un expresidente Sagasi, también presentó un libro? ¿Ah? Encima, vean, hay actividades bonitas. Pueden sentarse afuerita, tomar su vinito, leer libros. Hay diversas actividades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué les parece? Ahí está. ¿Ven la historia? Book Vaivan. ¿Hay encuentros literarios sobre la mesa? Claro que sí. Este lunes 18 de octubre a las 8 también lo va a llevar por la literatura y cocina una señorita. ¿Se dan cuenta? ¿Se encuentra en Miguel Daso? Claro que sí. Sí, le estoy haciendo el cherry. No me gustan las injusticias. Es verdad, señoras y señores. Cuando ustedes deseen pasarla bien, pueden ir a Book Vaivan. Y ojo, sí, yo también iba a otras librerías. Es verdad, en San Isidro, porque hay librerías muy bonitas. Pero ahora voy a darle un intento a Book Vaivan. Gracias, señora. Gracias, señora. Claro que sí. Claro que sí. Pero bueno, a ver, a ver, a ver. Vamos a leer entonces un poquito de lo que opina la gente en general al respecto. A ver. Acerca de todo ello. Me parece interesante. A ver. Vamos a leer unos 10 comentarios. ¿Les parece? Ni siquiera los estoy dirigiendo yo. Es lo que opina la gente. Así, Neutro. Solamente vieron este video y a ver cuántas personas están de acuerdo en decir, ya, no voy a ir a Book Vaivan. Leamos. Primer comentario. A ver. También es de José Rodríguez Ramos. Para los que preguntan, la librería se llama Book Vaivan y es excelente. También es vinoteca. Suelen armar catas literarias y presentaciones de escritores. Vayan y compren un libro. Ok. Aquí está. Después. Miss Maléfica. Pura ignorancia en un solo video. En cuanto llegue a Lima, sin dudarlo, iré por un libro y un buen vino. Ojalá me encuentre yo esas... Bueno, y le da un adjetivo peorativo que ya ni voy a reproducirla, para responderles como se lo merecen, pero no está de acuerdo con ellas. Es decir, con la verdad y con argumentos, sino con la paporreta fujimorista. A la gente no le gusta esto. Fiorella. Estoy... Y es que, claro, la señora se pone así. Estoy defendiendo a mi patria, a mi país, que el dueño se vaya a tomar el café achota. Nadie debe entrar acá. ¿Por qué, ah? En serio. ¿Qué tipas para más? Y prepotentes. Efectanme, ojo, que la señora dice, mi patria, a mi país. No, es nuestra patria. Es nuestro país. Se equivocan cuando dicen, mi. No, no, nada de mi. Nuestro. Tenemos. Es nuestro país. Así como esa señora tiene libertad, nosotros también. Eso es. Seguimos entonces. A ver, por ejemplo. A ver. ¡Alexandra Chávez! ¿Me está diciendo que la mujer se grabó y, orgullosa de su hazaña, subió el video ella misma? Ja, 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 ja. Así lo pone. ¿Qué carajo está pasando en San Isidro? Yo también me pregunto lo mismo. Ojo, yo comprendo. No todas las personas en San Isidro son así. Quiero pensar que es una minoría. Quiero pensar que son la excepción a la regla, estas señoras. Quiero pensar que esta librería Book By Band va a tener muchísimo éxito más. Pero bueno. Continuemos. Nancy. ¿Qué tal la ignorancia de esa señora? Tanta inversión en educación, seguramente. Y tirada al agua. ¡Qué pena! Y encima dice, voy a hacer propaganda para que nadie más gente de acá no se trate de libertad de expresión. ¿Qué se cree? ¿Las reinas del país? Pena y vergüenza ajena. ¿En serio? ¿Ah? Jesús Celestino, en su caso no fue una inversión, sino un gasto, aunque haya sido al mejor colegio por la cosa que dijo, no sabe ni sus deberes y seguramente cree que solo tiene derechos y más que otros. Privilegiados, le dicen. Ay, 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 ay. Acá. Estefany Villafán hablando del empleado. No olvidemos a este joven. Que, de, me, alguien tuvo un comportamiento muy correcto. Yo no hubiese tenido quizás, eh, esa, esa compostura, ese interés. Yo quizás, oiga señora, ¿sabes qué ya? ¿A qué se pasa usted? Y quizás ahí las señoras se hubiesen empleado la victimización. Pero bueno, el joven se portó muy bien. Muy bien. Denle un aumento. Que sea poquito, pero denle un aumento. Porque van a generar bastantes ganancias más a raíz de toda esta situación. Pero bueno. Indica. Eso se... Estefany Villafana comenta lo siguiente. Eso se llama ser patria, ser peruano y defender su lugar. Me refiero al joven empleado. Aplausos. Mantuvo la cordura y profesionalismo que requiere trabajar. Bajar en atención al cliente. Cualquiera perdería la paciencia con esas señoras gritando. Sí, algunas personas se estresarían muy rápido y las mandarían lejos. El joven no se portó así. El joven se portó adecuadamente. Es verdad. Seguimos. Lucia Larcón. Las señoras viven en sus nubes. Estoy defendiendo mi país. Dicen. No se toman el tiempo de leer y solo gritan incoherencias y mentiras. Y claro, una grita y la otra... Sí, 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 sí. Entonces, como una está hablando paporrete y media. Y la otra le revienta cuenta y piensa... Ah, lo que estoy diciendo está correcto. Porque la otra me está apoyando. No es así, pues. No es así. Las cosas no son así. Pero bueno. Ahora ellas quieren decidir quién va a un lugar y quién no. ¿Qué y de qué autor venden? ¿Esa es su democracia? Interesante, ¿ven? Miss Maléfica, igualito. ¿Creen que por ir a gritar al trabajador y hacer un video de un minuto ya deberían armarles un monumento en el olivar y proclamar las heroínas de la democracia? No. No, para nada. ¿Ven? Acá, por ejemplo, Katherine Kleck. Ella opina diferente. También la he visto en Twitter. Ella tiene una posición un poco más acorde con lo de estas señoras. Pero aquí también voy a leer su comentario. No hay ningún problema. Hay libertad de opinión y expresión. Qué valiente es esa señora para ir hasta esa librería y decir lo que piensa sin insultar a nadie. Como todavía vivimos en un país libre los que quieren Irán y los que creen que en ese establecimiento se hace apología al comunismo, pues no. No le veo ningún problema. Eso es lo que indica Katherine Kleck. No ve ningún problema en lo que ha ocurrido. Para esta señorita está muy bien realizar esto. Yo discrepo. Y creo que muchas personas más discrepan. No hay problema. No hay problema. ¿Qué quieren que les diga? Un par de comentarios más. A ver. Un par más. Porque aquí había encontrado algo más o menos interesante. Aquí está en San Isidro. Veamos el comentario de Rosa María Palacios. A ver. Y a esta hora ya todo San Isidro sabe quiénes son las dos mujeres que van a hacer un escándalo, una librería, se graban a sí mismas y exhiben toda la discriminación e ignorancia a la que son capaces. Compartan nombres para que todo el Perú, mi país, sepa. Tampoco no se trata de hacer ese bullying mediático. Yo creo que basta con que se deje de una manera expresa en redes sociales. Nosotros decidimos a dónde queremos ir. Y no porque un autor publique en una librería la van a censurar. Eso es. Nadie tiene el derecho acá a decir. Ah ya, como a mí no me gusta esa, es que esa librería ya nadie va a venir. ¿Qué se han creído? Así no son las cosas. Así no son las cosas. Renato Cisneros, el señor también estuvo en una polémica también al respecto de las últimas semanas. Y yo también le critico un poquito cuando ocurrió lo de su video con Julián Oxenford. Pero voy a leer su comentario. Abre comillas. Ya todo San Isidro sabe que a esta librería no se entra. Él indica lo siguiente. Pataleta Ascensor ha convertido en marketing involuntario. Todos a Buck Byman. ¿Estamos de acuerdo? Es un marketing involuntario espectacular. Ya ha hecho un favor a Buck Byman, pero que no tiene idea. ¿Qué quieren que les diga? ¿Qué puede ser? Rosa María Palacios, yo tengo DNI de San Isidro y me va a dar mucho gusto visitarlos. Ya tengo dos ejemplares del libro del expresidente Francisco Zagasti, pero me dará mucho gusto darme una vueltita para ver otras novedades. Aquí está. Y bueno, finalmente el comentario del mismo Buck Byman. Las librerías son un espacio de encuentro y conversación. El objetivo de toda librería es tener todos los libros posibles de todos los pensamientos y proponerle a la gente que lea lo que quiera y que piense lo que quiera, respetando siempre los pensamientos de los demás. No hay más que decir. El resto se lo dejo a ustedes para que comenten y opinen lo que tengan ustedes a bien comentar. Así que cuando no vengan así con visuras y groserías, mantengamos un poquito ser alturados. Más tarde sale el video de las semifinales del lago senior, que va a estar... Un saludito, gente. Hablamos. Chau, chau. Y por si fuera poco, así es. Una vez más, antes de finalizar el video, lo voy a hacer. También pueden seguir a Buck Byman en Instagram. Ahí está su página, bien bonito. Vean todas las fotos bonitas para que puedan ir. Claro que sí. Claro que sí. Un saludo, gente. Hablamos. Chau, chau.